Muy buenas a todos, estamos en el capítulo 8 de Meet the Mobs 2. En el capítulo anterior entramos en el Creeper, no lo acabamos de explorar, así que vamos a ver qué hay dentro. Ahora hay que ir para abajo. Hay que ir para abajo o para arriba, ¿por arriba ha sido? No, pero hay que ir para abajo y tú vas para arriba. Bueno, vale. Hay los zombies. Y no sé qué más. Ah, sí, acabamos de explorar todos los slimes y conseguimos bastante... Ya hemos entrado aquí, capullo. Arriba sí, pero abajo no. Hemos conseguido bastantes raíles que usaremos para hacer un camino luego al nexo, o como lo queráis llamar. Al nexo, dice. Al nexo, tío, ¿no? Al nexo, no, el nexo es lo del... Pues eso, ya me habéis entendido. ¡Tenete! Y conseguimos más esponjas, ¿no? Sí. ¿Conseguimos una o dos? ¿Una solo? No me acuerdo. Para adentro. Que tiene que haber algo, tío. No ha venido nada. Voy a ser el esqueleto de... Creo, ¿eh? Cuidado. No, no hay nada. ¡Tú! Que le caes. Vamos a tirar, gilipollas. Vale. Yo me acuerdo que aquí... O sea, tiene que haber algo importante porque la otra vez que entramos había algo. Pero no es el qué. O sea, no recuerdo... Ah, porque... Vale. Entramos por el otro lado. Ahora me acuerdo. Que hicimos por aquí un pasillo, ¿te acuerdas? ¿A dónde quieres ir? Al pollo ese de ahí. Ahí había algo. Qué susto más peor, cabrón. ¿Por qué? Pero este se ha tirado. Sí, me he tirado. Pero pensaba que te hayas tirado de verdad. Está todo pagado. ¿A qué pollo vas a ver? Polleta, polla, polleta. Se hace de noche, me da igual. Ay, zombies. Guau, 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 guau. ¿Qué? Me he rayado, tío. Me iba pa'l lado y estaba ando pa' atrás. Guau, te juro que pensaba que me estaba agitando los bloques. No, estoy poniendo bloques para hacer un camino aquí por si acaso. Vale, vale, así me gusta. ¿Queda mucho? Queda mucho, pa' más. Vale, ¿y ahora qué hago? Taca, taca. Taca, taca. Vale, aquí la seguridad no sé cómo la voy a hacer. Pues la hace. No, sí, sí, que si no te caes. No, tú me tira. Yo no me he tirado. Si la hago en un lado, ¿sólo te sirve? No. Pues, vale. Nada, nada. Pensaba que no tenía más bloques. Bien. Al otro lado, no sé cómo la haré. Así. Vamos, voy a ir viendo hasta acá. Aquí te caes, ¿no? No te caes. No deberías que luego lo pruebas y te caes, ¿vale? No. Que tú eres especialista en las caídas. Una raña en casa, por no cerrar la puertecita. Me ha sudado la puerta. ¿Qué, dormimos o qué? Espérate, que está haciendo un camino a este, pisha. Ala, si te caes por aquí ya, nene. Ojalá te caigas. Bueno, como habéis visto, hemos operado las camas, porque esto no... Yo no aguanto a este hombre. Me da patadas cuando duerme. Me ronca mucho y me toca. Sí, no te gustaría. ¡Esqueleto! ¿Dónde está el esqueleto? No sé, pero está muriendo. Están arriba. Bueno, voy a ver cómo están las vacas, que no le hemos hecho ni puta casa a las putas vacas. Las vacas son tuyas. Las vacas son mías. Y el huerto son mío. Ay, me vieron a saludar, qué maja. Hola, no tengo trigo hoy, lo siento. La vaca, la vaca. Vale, podemos... Por cierto, podemos ir al aldeano. Tenemos bloques de diamante, ¿no? Sí, de esmeralda. Sí. ¿Cómo se separan? Ya las he separado. Vale, no es que yo tengo más. Pues vamos a comerciar a ver qué se cuentan. Espera, estoy haciendo aquí una seguridad. ¿Estás haciendo seguridad? What the fuck? Vale, voy a ir haciendo el camino. El pollo este habría que arreglarlo, el camino, más que nada. Por si nos caemos, ¿sabes? Claro. Porque más para abajo no vamos a ir para allí. Es que realmente los caminos que no usemos podemos destruirlos. A ver, voy a ver el pollo. Vale, tú vas abriendo el pollo y yo voy al aldeano a ver qué se cuenta. Vale, 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 vale. Pollo, pollito, pollo. Me fío menos de los arqueros. Ya, ya. Es que te follan en un momento, ¿eh? Si yo me fío menos del shit. Claro, yo también. Cuando me tiembla el dedo, estamos mal. ¡Para abajo! O sea, ahora mismo estoy en el aire, volando. Que empiecen a caer. No. Que llevo la esmeralda. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Me la juego. Uf, casi me caigo. No sé si lo voy a hacer doble al camino. Porque si no te vas a caer. O me tira. No te tiro, yo no te he tirado, o sea. Me caí por tu culpa. Bueno, pues no haber confiado en mis caminos. ¿Qué quieres que te diga? Si la tengo que hacer seguridad para que el nene nos recaiga. Es que... Que pereza, tío. Vale, me quedo sin bloques. Tío, un creeper. ¡Mátalo, mátalo! A ver. ¿Cómo lo voy a hacer con roca? No, ¿estos lana? ¿Estos lana? Pues con lana. Venga. Seguridad de lana. Se ha caído el creeper para abajo. Nomás, te he visto la cara y he dicho, coño. No, te he visto a ti. ¡Otro bajo! Pero ¿qué cojones es esa mierda? Ya, tengo dos... Dos cosas. Dos cosas, bien. Ya me entiendo, Spitzel. Felicidades, tiene dos cosas. ¿Qué dos cosas tienes? Espera, me estoy pegando. Tse ve, tse ve. ¡Joder! ¡Tú! ¡Arquero de los cojones! ¡Ay, que me caigo! Arquero de los cojones, de los cojones, es el arquero. Vale, ya he hecho el camino. Luego lo he pruebas, ¿vale? No te he puesto ni una trampa ni nada. ¡Spawn de pollos! Pues no... Esmeralda. Pues no rompas el spawn de pollos. Ya. ¿Qué hace falta el pico con toques? Voy a cerrar esto para que no se tiren los pollos. Deja los que se tiren. ¡Pica para arriba! ¡Pica para arriba! Ahí hay un montón de esmeralda. La otra vez no entramos por aquí. Voy, vaya. Oigo, zombies. Espero que no tengas un buen día. Gracias, hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde lo estás haciendo? Tío, los villagers estos. Por aquí me puedo caer. ¿Qué? Que no te puedes caer. Joder, macho. Qué nena. O sea... Cáete ya y... Tira un tiro en la nuca, tío. Eso es lo que te voy a pegar yo, tío. Y tengo una de general. Y tú eres un ingeniero en el camino. Voy a mierda, camino. ¿Sabes que tengo un huevo de pollo que sale así o así? Me acabo de dar cuenta. Muy bien. ¿Qué me quieres decir con esto? Te he dejado pólvora por el camino, ¿vale? Vale, 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 vale. Aquí abajo hay algo porque hay... Trampillas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú izquierda, no, tú derecha. ¿Qué derecha, qué? Tú por la derecha. Vale. Ahí... Un viva chero. Y no, no, mira ahí... Disco de música... Mira, mira. Coge todo lo de arriba, vale. Lo voy a romper. Lo roto, yo coge los todos. Para hacer una vez encantamiento. Muy bien, eh, ti, tú. Bien. Pero velo rompiendo que no tengo inventario. Vale. O sea, será que lo vayas cogiendo. Los cuadros también me los llevo. Para decorar la casa. Ya, ya. Aquí hay una entrada y una salida. Jeje. Abra. Cuidado, las puertas estas son falsas. O sea, hay vacío detrás. Ya, ya. Coge la planta. Digo, la maceta y la mirra esa. Y las antorchas también. Vamos a divarijar la casa. ¿Quieren mesas y sillas? Hombre, es... Pues ahora empieza a picar. Por lo que sea gratis para casa. Es cartel y... Y peldaño. Pica, pica, pica. Tiene que haber como gasto. No, los... Las... ¿Cómo se llaman? Los villagers. Están. ¿Qué más quieres? Empieza a coger todo esto que he dejado por aquí. Ah, eran el zombi donde había gente. Y el bloque este de esto, vamos para allá. Aquí nos fuimos, ¿eh? ¿A la calabaza o sí? Sí, como está todo. Bueno, verdad, falta vaquita. Vale, pues voy a la calabaza. ¿Cómo las puertas estas? No, o sea, el... El zombi. ¿Qué era la calabaza, tío? Si estoy aquí ya. Aprovecho que las puertas están hechas ya. O sea, hay puertas de salida. Y que no te caigas. No, no me tiras tú. Si no te voy a tirar, si yo... ¿Qué de esto tengo? ¿Qué placer tengo que te caigas? Aparte de mucho. Cuéntame. ¿Quieres cuánta gente hay aquí, chaval? ¿Dónde? El zombi. Ah, que está al lado el zombi. Sí. Ah. Espera, le voy a ayudarte. Ah, ya está. Cógete los carteles que he abierto, Gaby. Que están abajo. ¡Tías! Que tías, sí. Tíos, tíos. Ya lo escucho ya. Carolina, trátame bien. ¡Arco! Déjamelo en el arco. Un momento. No. Déjamelo, déjamelo en el arco. No tiene vida el arco. Igual. Si es parado, no. Si es parado, no. Cógelo. Aquí hay... ¡Murciélago! ¡Prisonero! ¿En serio? Sí. ¡Que voy! Muy bien. Es que se cuentan. No son prisioneros. Que te cambian 22 lana por un diamante. ¿Tienes... bloques? Para mí sí. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Quién te cambian a un lado? La cabeza... No me sé la cabeza, pisa. Ah, en la otra mano voy a ir. Y la cabeza, ¿qué tal? Sí, sí. Tú ves la cabeza, yo voy a esto. ¿Sabes qué cae? No sé, estoy picando... Hay algo... Buah, hay algo seguro. Ven, 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 ayúdame. Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué? Buah, se cae un zombie para abajo, tío. No. ¿Qué ha liado? ¡Uf! Es que no se te puede dejar solo. ¡Uf! ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Picando la cabeza? A ver, ¿cómo hago yo aquí una escalera? ¡Zombie! Cookie Monster. ¿Tiene nombre? Me están disparando. Cuidado que voy para ahí. Vale, que te va a hacer una escalera, tío. Ah, vale. Gracias. Cookies, cookies, cookies. Un respawn de zombies. ¡COOKIES! Hola. ¿Veis? Aquí no entramos la otra vez. Semilla de cookie. Galletas. Vamos, galletas. Us, us, us. One of us. Uno de nosotros. Ponen algo aquí. Es que hay más carteles, pero no lo leo. One of us. Mmm, cookies. Cookies, cookies. Cuidado, tío. Tenemos galletas. Sí, las tengo yo. Hay que plantear la galleta. Necesitamos. Bien, tenemos un brote del árbol. Estoy escuchando a mucha gente. Uno, vámonos para casa. Vamos para casa que de noche. ¿Por dónde se vuelve? ¿Quién se está muriendo? Un aldeano se está muriendo. Sí, pero ¿por dónde se vuelve? Por aquí. Oh, tío, donde es Enderman, cuidado. No. Déjalo. Me ha mirado. Cuidado. Había que un zombie haciendo parkour. Fabián, casa. Hostia, ¿cuánta gente hay arriba? Onda. Bruja. ¿Bruja? Bruja, tú. Va, pillo, pillo, pillo. Detrás, 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 detrás. No muero. No te mueres. Aquí no se muere nadie. Estoy a un golpe. Vale, pues tira para casa. Cúbreme, eh. Cúbreme. Tira para casa. No hay nadie, va. Tierra la puerta, desgracia. Duerme. No puedo acostarme. Hay monstruos cerca. Un dog. En la puerta. Vale. Escóndete, eh. Vale, dormí, corre. Es más venenado. ¡No, un dog! ¡No! ¿Hola? ¡Ah! ¡Yo la que he liado, un dog! ¡Socorro! ¿Dónde estás? ¡Socorro! ¿Dónde estás? ¡Socorro! ¡Me voy para casa, mis cosas! Tío, que se ha pitado toda la casa. Coge tus cosas, anda. Dios. Me ha pasado mucho. Pero, ¿dónde estabas? He reaparecido. ¿Sabes aquello que reaparecías al principio? Sí. Pues ahí, porque se me ha roto la cama. Y he reaparecido arriba y había todo yo en los monstruos. He pasado mucho. ¡Mi espada! Tío, no tengo nada yo. No tengo nada tuyo porque no me cae nada más en mi inventario. He perdido mi espada. A ver. ¿Qué jefe, tío? Me la cae liado. Venga, voy a... Tengo un huevo de... ¡Que tenía tres creepers rodeándome, tío! Que me han hecho un bukake. ¡Guau! Se han cargado la casa también. Ah, no. Esto estaba así. No, pero con un momento. Tengo para generar un pollo. ¿Tú has visto la que me ha salido ahí? Sí. Prefiero no mirar. Ven, ven. ¡Pollo! Pollito, pollo, pollito, pollo. Pollo, pollito, pollo. Las semillas. Las semillas, lo importante aquí. Nada. Pero es que tenía esponjas en el inventario, ¿no? ¿Qué dices? Uf, me la ha jugado. ¿Qué haces con esponjas, tío? Es que es para darte con el puño cerrado, tío. Porque no lo sabía, no había visto. ¿Cómo es cuando? Mi cama. Mi cama. Mira, mira. Mira las puertas. Mira la puerta detrás tuyo. Ya he visto antes. Madre mía, qué personaje. Si es que no me has ayudado. Dice, venga a dormir. Dice, un dog, un dog. Y socorro. He visto un creeper, tío. Pero me estaba mirando, ¿sabes? Ni ha explotado ni nada. Me estaba mirando. Venga, a follar todas, biches. Ahora, más vaquitas. ¡Más vaquitas! La vaca, la vaca. Bueno, dejamos aquí el capítulo ya, ¿no? Espérate, queda un ratillo. ¿Sí? Sí. Voy a hacer una espada. Me voy a dejar el diamante. ¿Dónde tiene los diamantes? Aquí. ¿Aquí? Me dejo aquí las emeraldas también. Sí, ya están ahí. Tengo que tener todo lleno de bloques, tío. A ver. Eh, más, pero llame esa grafica, más es uno. Quiero llame esa grafica. Sí, hombre, yo te hago una. Bien. Toma. Te he dejado ahí. Trigo. Va, qué miedo pasó. Yo no lo he visto, tío. Pero es que te... Vaya, lo verás en el vídeo. Tenía 20 cribbles a mi lado. Y todos parados explotando. Y yo con la mano, pegándole. ¿Y por qué con la mano? Porque no tenía otra cosa. Que no aparecía arriba, encima de la vaca. Qué pipa, tío. Iba a buscar yo, comida. Jomida. Hay comida ahí, hay pasteles y cosas. Iba a hacer algo y se me olvidaba ya. O sea, hay pasteles y no me lo dices. ¿Dónde hay pasteles? Tío, en el pastel de calabaza. Ah, no me da cuenta. Joder, no encuentro lo que iba a buscar yo. Tú contigo. Ah, copular como vacas, hijas de puta que sois. Dejadme tranquilo. Pollito, ven, que te doy una... ¿Le doy las semillas al pollo o pasa algo? ¿Qué te queda? ¿Me querrá o no? ¿Quién quiere que le quiera un pollo, tío? ¿Quién quiere que le quiera un pollo? Ay, Dios mío. La calidad del pollito. Dios mío, ¿qué me ha pasado? Si quieres un personaje, tío. O sea, eres un personaje peculiar, ¿vale? O sea, vamos a... Pero eso es que... Te he dicho, ayúdame, ayúdame. Estaba durmiendo, no puedo tirar para atrás cuando estás durmiendo. Ayúdame. Aquí pongo otro cofre. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y por qué no? La casa se va a quedar así. Y ahora hay un capítulo que lo dedicaremos a reconstruir la casa. Joder. Y hace un huerto más grande. Bueno, sí, pues dejamos aquí el capítulo ya. Vale. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Después de que David la vuelva a liar, como siempre. Madre que te parió. Y yo no tengo culpa de nada, ¿eh? O sea... No me has ayudado. A mí me han dicho... A dormir. No quieres dormir conmigo, pues mira lo que pasa. ¡Que tengo mesadillas! ¿Sabes qué había pasado si hubiera dormido contigo? Que habíamos muestrado los dos. No pasa nada. Pero ¿cuál es contigo, tío? Muy bonito. No, quiero morir contigo. Tengo un cabeza plata, tío. Ah, adiós. Adiós.